La tenaz atleta peruana Gladys Tejeda, que clasificó el día de ayer a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras ocupar el quinto lugar en la Zurich Marathon de Sevilla, afrontará el 8 de agosto en Sapporo, Japón, su tercer ciclo olímpico con set de revancha. Como sabemos, Gladys ha participado en las últimas dos ediciones de los Juegos Olímpicos, se estuvo en Londres 2012 y en Río 2016, sin embargo, los resultados no la han acompañado. En el 2011 Gladys calificó en el cuarto lugar de la Maratón Internacional de Seúl con un tiempo de 2 horas 32 minutos 32 segundos, con los cuales alcanzó su clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En su debut olímpico tuvo el privilegio de ser la banderada de la delegación peruana que estuvo representada por 16 atletas quienes compitieron en nueve deportes. Sin embargo, no redondeó una buena participación al ocupar el puesto 43 con una marca de 2 horas 32 minutos 7 segundos. Después de aquella experiencia londinese, Gladys obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, pero lamentablemente la organización deportiva panamericana ODEPA confirmó que ella dio positivo en la prueba antidopaje, quitándole así la medalla obtenida. Lo bueno para ella fue que no se le despojó de sus otros resultados internacionales, entre ellos el tiempo que marcó en la Maratón de Rotterdam en Holanda de 2 horas 28 minutos 12 segundos y que le permitieron clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El 14 de agosto del 2016, Gladys ocupó el 15º lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, siendo la mejor latinoamericana del certamen, sin embargo, no alcanzó una vez más el podio. Hoy, la fondista de 34 años de edad, que ha luchado contra la adversidad durante toda su trayectoria, buscará en la Maratón de Tokio 2020 alcanzar el podio en una prueba que es ampliamente dominada por los deportistas africanos.